Dentro de ese estudio al final, se lo botó ahí en el calafate. Exacto. Y lo mezclaste en otro lado, después agarraste todo el disco, los dos discos y lo... El mismo técnico que grabó los shows en vivo, grabó... ¿Qué fue? Daniel Ovies, triple ganador del Grammy argentino. ¿Tres Grammys? Sí. De noche, ¿no? En San Martín. Tres Grammys en su estudio de la casa de San Martín. Dice que el último se lo trajeron con una moto. A dos cuadras de la villa viene una moto con un Grammy. Che, toma esto. Es tremendo. Bueno, los tiene ahí, es un genio. Alex Giraudo también, el sonidista que labura con nosotros, hizo... Fue quien que está hoy. Y más mezclar hoy también, claro. Él hizo el sonido en vivo y Dani lo grabó. Dani grabó ten, grabó, mezcló y masterizó ten y hizo lo mismo con este. Grabó en vivo, me lo llevé a Calafate a grabar estos shows. Perdón, nos hizo sonido en un par de shows también en Calafate, que no hace sonido en vivo, pero lo aproveché y... Total, eran lugares chiquitos y eso, pero me lo llevaba más que nada para grabar. Y mezcló y masterizó también estos dos discos. Y... Se suena todo, ¿eh? Sí, yo lo escucho, yo tengo el disco ya hace como una semana y pico que lo vengo escuchando. A veces me llama la atención, ¿no? Porque tener un disco en vivo y ofrecer a su vez seis temas más, no corresponde un poco a la época que estamos viviendo, ¿no? Todo el mundo saca los discos como puede, los arma de segunda forma, de alguna forma en el cual le ayuda a poder dar más conciertos. Y no se toma este viejo laburo, que yo creo que es por los maestros que estuviste alrededor y la formación que tuviste. En donde es un disco seriamente informal, ya casi nadie se preocupa por poner tantas tapas, que al tacto sea lindo la cajita, que tenga un diseño. Bueno, es una mezcla un poco, ¿no? De cómo vos, me imagino, disfrutás los discos. Como yo y como, no sé, yo qué sé, también le tengo que agradecer a la... O sea, a S Music, a Nacho y a Ale, este... Que le pusieron todo ese amor, que vos decís, ese papel tan lindo, el diseño de Gonchi Ruiz, un diseñador de Córdoba que... Que, nada, que es una persona que molesto las 24 horas mientras laburaba. Él está en Córdoba. Ah, sos hincha pelota de... Uh, insoportable. Y encima, decís que está en Córdoba, si no le caigo a la casa y le agarro el mouse y lo molesto más todavía. ¿Y él no te dice cosas como... ¿Y yo te digo cuando tenés que tocar el disco? No, 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 él me dice... Igual yo confío en su estilo, ¿no? Pero, por ejemplo... Parece que no es mucho. Le paso... No, no, sí confío. Le rompe tanto la voz, indudablemente. Le mando música, cuando le estamos... Le mando premezclas, todavía no está, ¿viste? Para que vas escuchando. Ah, muy bueno. Sí, antes de que esté... ¿Cómo es? Antes de que esté... Mirá qué lindo lo que estás haciendo. ¿Qué boludo? Ah, siempre lo hago. Yo me parece que lo tiré, ese. ¿Cómo lo vas a tirar? ¿Y siempre lo pusiste? Yo en los box todo, cuando le saco el celofán, le saco después... Además, salen muy fácil las calcadas de los celofán. Sí, es insoportable. Pero... Y no sé dónde ponerlo. Sí, sí, siempre le busco un lugarcito donde ponerlo. He llegado a levantar estas cosas, pegarlo y después volverlo a pegar. Esto es un momento re loco del programa. Pero lo están viendo. No tienen problema. Les recordamos que esto lo pueden ver y escuchar. Dentro de un ratito también van a poder ver toda la banda en vivo. La banda que está en vivo ya te está durando mucho, Javier. Sí, ya me tienen podrido. Yo no te puedo explicar lo podrido que los tengo a ellos. No, de eso no tengo duda. Pero dentro de todo, bueno, es tu música, es tu forma. O sea, ellos... Bueno, ellos eran... Si no se acostumbran a vos, se van a tener que acostumbrar a vos. Eran músicos muy jóvenes. ¿Vos te acordás? Porque los llevé en la primera época... Claro. ...al programa... ¿Cuál es? El batero tenía pelo. El batero tenía pelo y tenía 18, ahora tiene 22. Sí, y no tiene ya tanto pelo. No tiene tanto pelo. Se lo ha cambiado. Y bueno, son los genes. ¿Que el padre es pelado? El padre es semi-pelado. No, vas rumbo a ser pelado entonces. Pero esta es la misma... ¿Es la misma banda de aquella época? Es la misma banda, salvo el tecladista, que... Que no se dura. Nico Rafeta, sí, no. Pero aparte se fue a operar a Brasil, se fue a sacar todo y a ponerse... La operación de cambio de sexo. Le mandamos un beso desde acá. Adriana, que es como se va a llamar de ahora en más. Adriana Rafeta. Adriana Rafeta. Bueno, perdiste un amigo pero ganaste una tecladista. Sí, una tecladista aparte hermosa, porque siempre me gustó en sus manos, más que nada. ¿Y cómo haces parar? Fabricio Laborde se llama el tecladista. Acá de todos modos tocan los dos, porque Nico toca en el disco en vivo. Sí. Y Fabricio toca en el disco en estudio. En el disco carafate para nosotros ahora en más. Exacto, exacto. ¿Será loco buscar un tecladista para tu banda? Porque no cumple un rol cualquiera. Sí. Está bastante más relajado que en otras épocas donde tocábamos en trío y entonces el tecladista tenía que medio hacer todo. Ahora tengo a Hernancito, Hernán Segret, que toca la viola, que toca el bajo, que cuando toca el bajo él toca la viola. Entonces ya la armonía está bastante más cubierta. De todos modos, sí, tiene que tener... No. Tiene que tener este... ¿Cómo es? No, gracias. ¿Eres agua? No, gracias. No, Mario. Tráiganle agua. Bueno, me decía, pero en contra... No, bueno, él tiene que tener un lenguaje que nos guste, ¿no? Esa cosa de órgano... A vos te gustan los jamón percusivos, te gustan los golpeados cortos... Me gusta el órgano jamón y la forma que este instrumento se toca, de verdad, ¿no? O sea, no un tecladista que pone el botón de sonido jamón y sigue tocando el teclado como si... No, sino que tenga la técnica. No, claro, es el lenguaje de esa forma de tocar ese instrumento. La guitarra sí te sigue acompañando quien estaba desde hace tiempo. La guitarra está Hernán con el bajo también y... Hace coros también, Hernán. Canta muy bien. Ahora lo vas a escuchar porque va a cantar un tema, un blues y eso. Sí, no pudimos arreglar eso todavía. La puerta está para atrás. Es la que estaba de... Es la vieja puerta, sí. Es la vieja puerta. A ella sí le dio gracias. No cambiaste nada, Javiercito. Lo que sí cambiaste es el bajo. ¿Sabés qué vi cuando lo estaban diseñando? Cuando vinieron de afuera, vamos a decir que tiene un bajo customizado, que es una gran empresa. Sí, la marca Schecter. Schecter lo... La trae los amigos de Rómulo García. Sí, grandes, grandes personas. Sí. Pero la gente de Schecter lo seleccionó entre unos cuantos bajistas del planeta. Le ha customizado un bajo, vinieron acá, le pidieron cómo lo querían, en qué tipo de madera, con qué micrófonos, qué tipo de cuerda. Cómo le gusta que esté dentro del encastre de... Y no sabés lo que fue el mail que les mandé. No, sí, sí, le rompé la bola de la tapa del disco, imagino que te hizo el bajo. Soportable. Soportable. Se lamentaron haber hecho eso conmigo, pero bueno. Ahora lo vamos a ver en vivo, vamos a mostrarlo en especial ese bajo, porque es un bajo que Schecter además va a publicar, va a fabricar. Creo que ya, el otro día me llegó ahí por Twitter uno que probó un bajo Schecter JM Signature. ¿JM? No, se llama, se llama Ultra Bass, pero... JM. Claro, Javier Malosetti Signature lo dice abajo y lo dio con toda la vergüenza. Me encantó, me lo acabo de colgar hace un ratito, hasta el peso que tiene... Sí, está muy bueno, está muy bueno. ¿Un poco larga o...? El mango. El mango. Sí, es un instrumento largo que le tuve que hacer una otra funda, porque inclusive Lorena García, que es la hermana de Alejandro García, que son la gente de Rómulo, García, basta de decir García. ¿De tanto, Lorena? Ella se trajo el bajo... ¿Quién? Lorena García. Vean. Se trajo el bajo en el avión y se lo trajo con una funda de viola y con una bolsa de nylon en la cabeza. Y aparte la piba es así, boludo, es... No sé, no es petiza, pero es un tamaño normal. Ahora resta. Lo que estaba sumando ahora empezó a restarlo. No, pero no. No, lo que yo quería decir que me gustó, primero que una empresa tan importante, ¿no? ¿Cuántas veces, chico, tú viste la marca o algo así? Obviamente. Hoy en día tiene tu nombre. Jekter, yo me acordaba de las propagandas de Jekter, eso les contaba a ellos, que... A la familia García. Sí. Que miraba las guitar player de mi viejo, de hace mil años, y veía las propagandas de Jekter, que Jekter era una marca que hacía solamente a pedido. Entonces te podías construir una tipo Strato, o tipo Gibson, o lo que sea, ¿entendés? Entonces había una propaganda de solamente un mango de Jekter en toda una página, ¿no? Veía esas cosas, dependés que me volvía loco, y ahora, nada, yo qué sé. ¿Qué buscaste en ese bajo? Porque, bueno, hacerlo más largo tiene un sentido más para vos, o pensaste que es un bajo que también la gente puede adquirir, que pensaste que... La gente, no quiero decir que me chupa un huevo, pero... y le mandamos un beso a todo el público. Sobre todo a los bajistas, ¿no? Pero, pero bueno, nada, en realidad lo que hice fue irme a la... al taller de Mariano Maese, que es quien me hizo el instrumento doble aquel, que también sigo usando. Que es tu luthier, digamos. Que es mi luthier, que está acá, mi luthier y el de unos cuantos artistas, y... Yo soy artista, por si querés saberlo. No, no lo veo, a lo mejor. Por ahí anda. Bueno, nada, y él, con él, este, sacamos medidas, viste, del largo de la escala, del grosor del mango, de cómo, inclusive, les mandó una... un detalle de cómo sería la curva del mango, donde va el pulgar atrás y todo eso. ¿Te ayudó en la... o sea... Sí, sí, en el pedido, en cómo sería el pedido. Copiamos el instrumento que yo tenía antes, ¿no? O sea, digamos, el accionado del instrumento es copiado de uno que yo ya tenía. Claro, claro, que te gustaba. Y que quería seguir tocando, que no quería volver a acostumbrarme con otro instrumento, con otra forma, con otras distancias y eso. Y después el diseño, la forma, es tipo parecido al Thunderbird de Gibson, viejo, viste. Le pusiste... Me busqué un instrumento clásico, ¿no? La forma. ¿Y necesita cuerdas distintas? No. Ya vienen con ese largo, o sea, tranquilamente... Sí, en realidad lo que se hace más largo es que después del puente sigue un poco de cuerpo, no es que termina, ni bien termina el puente, y que las clavijas están todas de un solo lado, no tiene tres y dos, ¿entendés? Sino que tienen las cinco clavijas. Y lo querías de cinco, de eso no tenías duda. Sí, de cinco y de 26 trastes. Y de 26 trastes. Micrófonos.